de los informes y la perspectiva del año, quisiera que entendamos que la cooperativa tiene un liderazgo a nivel nacional e internacional, que se lidera con una sumatoria de liderazgo en términos internos, liderazgo gerencial, liderazgo de consejo, liderazgo de dirigente, liderazgo de socio, una sumatoria. Mantener ese liderazgo, ustedes saben que cuesta, asumir liderazgo, cuesta. Hacer modelo, eso cuesta, es un sacrificio también. Así como deben ser modelos los sacerdotes, los pastores, en la parte religiosa, los maestros, en la escuela, los deportistas en el deporte, los artistas en el arte, eso cuesta mantener ese precio de liderazgo. Por eso yo quisiera que entendamos que este año también vamos a trabajar en el liderazgo de la cooperativa, que es liderazgo de todos ustedes. Planear las cosas bien, hacer las cosas bien, verificar las cosas que estamos haciendo bien y actuar en consecuencia para que sea mejor, es buscar la excelencia. La cooperativa de Garear este año buscará y seguirá buscando la excelencia en su accionar con liderazgo probado, liderazgo real, integral. Por eso el plan estratégico de 2019 se va a focalizar en minimizar riesgo y en asumir un liderazgo, un compromiso de ese liderazgo de los partidos de cada uno de nosotros. Con su accionar, con su cultura, con su motivación, con su orientación, usted está asumiendo liderazgo. Con su ejemplo en la comunidad. Gracias.